¿Te gusta viajar y llevarte tu cámara contigo? Pues cuidado porque los rayos X de los aeropuertos pueden arruinar tus carretes. Y es que Kodak anunció hace unos años que las nuevas tecnologías de escáneres reventaban absolutamente la película, independientemente de la sensibilidad que tenga. Estos son los escáneres CT. Pero claro, como nosotros no somos expertos en diferenciar escáneres, al igual que el señor del control no es experto en cámaras, no tenemos exactamente la certeza del nivel de destrozo que van a hacer a mis carretes. Así que lo que normalmente aconsejan y lo que tienes que hacer es pedir una revisión manual de tu bolsita de carretes. Buena a uso, no hubiera otra cosa. Pero claro, claro, claro. Mucho se dice de que pidas una revisión manual. Pero nadie nos ha puesto un ejemplo práctico de qué es lo que pasa. Ya que no en todos los aeropuertos te tratan con la misma amabilidad. O depende de uno u otro, te cuentan una mentira diferente, variada, para que los pases sí o sí por la máquina. Esta máquina aguanta carretes de ISO 2345 y te los deja como huevos fritos. Y la verdad es que sinceramente cuando vas a hacer esto de la revisión manual te sientes un poco gangster. Y además tienes miedo de salir en el próximo capítulo de control de aduanas de Discovery+. Así que en este vídeo me propuse enseñaros mi experiencia real, afrontar yo este caso de decirle oye no quiero pasar los carretes por aquí. Y lo pude hacer dos veces. Es un vuelo de Madrid-Alemania y Alemania-Madrid. Por tanto veríamos la amabilidad de los españoles y la de los alemanes. Y no solo eso sino que perseguiremos también el mito de los Kodak Gold a un precio muy loco de paquete de 3 a 12,90. En unas tiendas de cosméticos alemanas que bueno, todo el mundo habla de ello y yo quería verlo en persona. Y bueno, en el viaje también hice bastante street y sobre todo reflexioné mucho sobre la vida. Y sí, otra vez un vídeo que tiene absolutamente de todo. Así que me puse manos a la obra. Primero busqué una bolsita de plástico para meter los carretes. Importante, usad bolsas que no hayan estado en contacto con hierbas que se fuman porque seguramente os hagan un test de explosivos y de drogas. Así que por si acaso tenías esa idea amigo, no te pasa nada por comprarte una bolsita nueva de plástico de esas. Además Kodak ofrece unos documentos que dejaré en la descripción que es básicamente un papel que le pegas ahí a la bolsa y pone Por favor no lo metas en rayos X, me gasto el sueldo en Portra, por favor de verdad tío no lo hagas que voy a llorar. Pero bueno, también viene bien para parecer un tipo serio y profesional y que te tomen más en serio que si los llevas así sueltos. Así que metí los carretes en la bolsa, le pegué el papel, cogí mi confiable Besa R, que encima la estuve disparando el día del beso. ¿Eh? 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 No sé qué más podéis pedir de verdad en un canal como este. Y también estuve probando mi nueva OM4TI que la he comprado porque pone TI y es el número más grande que había de la gama. No la había probado y aún así decidí meterle un Portra 400 así que de perdidos al río porque si estaba mal la cámara... Mmm... Comprada en foto R3 hijos de... Ya estaba en el aeropuerto y me tocaba sacar mis dotes de chico bueno y amable con la seguridad del aeropuerto. Bueno estamos en el control, llevo la Besa R que lleva un carrete de 1600, vamos a llorar, estamos aquí. Y a ver si consigo pasar todos los carretes. Así que me acerqué amablemente a la cola de los de seguridad y le pregunté si podía chequearme a mano mis carretes. Y la gran respuesta del guardia de seguridad fue... Pues vamos a tener que llamar a la guardia civil. ¡Qué bien! ¡A confrontar a la benemérita! A llamar a la guardia civil. En verdad no, en verdad no. En verdad simplemente en tres minutos llamaron a la guardia civil y me dieron permiso para meterlo sin ningún problema. Vale ya lo han autorizado, dame los carretes, pasa el equipaje por el escáner y ahora te devuelvo tus cosas. ¿Quién te manda a hacer fotografía analógica en pleno 2022? Así que el tío lo comenzó a revisar y entramos en una especie de guerra psicológica de manipulación extrema. ¿De cuánto ISO es, chaval? Y yo pues 1600, súper alto todo. Se los llevó, los estuvo mirando y me dice... Pero si todo esto es de ISO 400. Y yo... Pues claro, es que esfuerzo todo a ISOs 1600, 3200, 12800. Sí, chicos. Y me dice... Pero entonces, ¿qué más te da? Y yo pues contándole... Es que me han fastidiado a veces las fotos y claro, alguna vez me ha pasado... Que es mentira. Pero es que con el tema de los escáneres, que me toque el que es CT, yo no me la jugaba, amigos. Yo no quería jugármela. Así que había que seguir con el plan de soy un fotógrafo que dispara a un 8000 F22. Te juro por mi madre que el escáner no les va a hacer nada. Yo te los reviso manualmente, pero ya te digo que es seguro. Y coge el señor y me dice a esto... Pues que sepas que no le habría pasado nada, porque nuestros escáneres aguantan hasta ISO 1800. Claro que sí, campeón. Un saludo para el señor que me lo revisó. Y por último, terminó preguntándome si era profesional. A lo que yo contesté, sí. Jaime Professional Photographer. Desde hoy, chicos, yo aquí, Jaime García, me declaro fotógrafo profesional en la T4 de Madrid. Y bueno, que al final lo pasaron y no hubo ningún problema. Y todo bien. Objetivo conseguido. Nos vamos. Di siempre que tu ISO es 1600, 3200, una puta locura. Y que eres profesional. Y con la pegatinita de cola. No me multaron, no salí en Discovery Max. Y todo fue bastante bien. Y todo fue en 5 minutos, así que sinceramente no me pareció tan movida. Supongo que si encuentras a otro tío que se empeñe más, pues pasará. Así que veremos luego cómo me trataron en Alemania y si tenía alguna diferencia de trato en el aeropuerto. Una vez fui capaz de superar sus increíbles argumentos y pasar mis carretes, pusimos rumbo a Dusseldorf. Con mi objetivo crucial. Conseguir los carretes de Kodak Gold tan baratos de los que se hablaba. ¿Kodak Gold es firm? No, gracias. Ok, gracias. Así que bueno, el primer día tampoco hice mucho. Lo que más me gustó fue el tren que te llevaba del aeropuerto a la estación de tren. Porque iba colgando desde arriba en vez de desde abajo y parecía Port Aventura. Está volando. En la estación de tren me dediqué a hacer fotos como un poseso a los trenes rojos alemanes que me parecen preciosos. Siempre estos países en las estaciones, no sé qué tiene, que se siente como algo mágico. Y nada, inmediatamente al día siguiente fuimos a Colonia, que pasé una mañana y una parte de la tarde espléndidas trabajando en el coche como buen teletrabajador que soy. Un chico curtido. Pero bueno, después de eso ya empezaban mis vacaciones oficiales. Donde más tiempo estuve de Alemania fue Colonia o Köln, que tiene una catedral con un color súper oscuro por el envejecimiento de la piedra y estuve varios días haciendo street photography. Incluso había una tienda de compraventa de cámaras analógicas justo en la catedral. ¿Coincidencia? No lo creo. Era el destino. ¿Quieres una Leica 24K Gold? Pues la pillas. Unos precios humildes de 597 euros. Muy asequibles para cualquier viandante. Mismos precios que en España. Voy a ver si tienen carretes. Eso me parece interesante. Vamos a mirar. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia? Todo. Nada de nada. Nada. Ok. Gracias. Dejándose a un lado, comencé caminando por las calles y empecé a ver las tiendas que tanto me habían hablado. Los DM. ¿La leyenda era cierta? Tenía que verlo con mis propios ojos. Así que pregunté. ¿Kodak Gold? ¿Film? ¿Tonto? Ok. Gracias. ¿Kodak Gold? Yo creo que ha entendido solo Kodak. Y solo había APX100 a 5 euros. A 5 pavos. No es tontería, ¿eh? No es nada tontería. Así que decidí llevarme unos cuantos por si acaso en otro no había. Vale, está más o menos como en España, pero me voy a llevar 6. Porque sí. Porque puedo. Para hacer fotos con flash. Y empecé a hacer una ruta por todos los DM de Colonia. Quiero que veáis cuántos jodidos DM hay, tío. Hay como 200.000. Y empecé visitando uno, y otro, y otro. Otro DM, chavales. Y otro, y preguntando. Y todo esto, pues obviamente, mientras iba haciendo fotos. Y la verdad que estaban bastante chulas las fotos que fui sacando. Esto es el último DM que voy a ir. Así que Dios me guarde, porque ya no voy a ir a más. Eso digo ahora. Y otro más, otro. 20 kilos de APX. No he encontrado Kodak Gold, pero he encontrado Malboro Gold. Vamos a ver, Malboro Gold. Pero es que seguí visitando y no había en ninguno. Estaba todo vacío. Solo había APX 100 a mansalva. Pero ya me había cansado, no quería más de eso. Así que lo bueno fue, pues eso, que en el camino me dediqué a hacer muchas fotos que me gustaron muchísimo. Pero perdí la fe de encontrar carretes a color baratos, pues, esos días ya. Pero bueno, sobre todo estuve haciendo fotos en blanco y negro también. Con Cine Steel, BWXX, que es básicamente película de cine. Y con Ilford HP5. Ahí, lo clásico. Una cara de consternado del hombre que, madre mía, a ver qué tal ha salido. Y es que esta foto del niño me pareció muy guay. Aunque se quedó un poco subexpuesta. Y yo, cómo no, obviamente, entré a la catedral y subí a la parte de arriba del todo. La catedral en sí era muy bonita, pero yo debe ser que no soy muy fan de las catedrales. Porque al final me parecen todos iguales. Podéis matarme, si queréis, pero eso es lo que sentía. También tocaron las campanas. Que fue, básicamente, campana sonando. Y había un montón de escaleras. O sea, no sé cuántas me subí. Pero había gente a mitad de la escalera que parecía que se le iba a salir el pecho del corazón. Esto es lo que se veía desde arriba. Estaban bastante guays. He hecho una foto de un Ferrari que estaba por ahí, desde arriba. Y me ha gustado. Un poco más. Mira, de hecho está aquí. Pasados los días, decidí pasarme por una feria que había a lo lejos. Y me apetecía acercarme y patearla para hacer unas fotos. Y así, pues, me daba un paseo reflexivo de esos. Que no sé si os pasa. Pero hay momentos que a solas contigo mismo son muy reconfortantes. Y lo disfrutas muchísimo. Pensando en tus cosas. Pasando el tiempo con quien mejor te lo tienes que pasar. Que es contigo mismo. Y es que estuve haciendo fotos a la feria mientras la estaban montando. Están montándola aún, tío. No sé para qué vengo. Con Portra 400. Porque ya no me quedaba más Color Plus. Y no hay manera de encontrar ya Color Plus. Así que quemé los carretes que me quedaban entre la feria y la estación de Colonia. Hice esta foto al cartel este de Brickdance que me pareció bastante chulo. Y quedó con bastante buena calidad. Y luego estaba esta pareja de enamoradicos ahí dándose un abrazo. Mirando al río. Y le hice esta foto que quedó súper bien la composición. Y me quedé mucho tiempo viendo trenes pasar. Y haciéndoles fotos. Intentando colocarlos. También estaba lleno de candados el puente. Pero muchísimos candados. Que como podéis ver, todo de parejas y cosas así. Así que interesante. Más trenes. Esta puerta de prohibido pasar con el tren pasando. Y en general los trenes rojos me parecían todos bonitos. Eran súper fotogénicos. Y es que hice más fotos. Pero esto es un poco lo que hice. Los próximos días pasamos por Aquisgrán. Que la verdad lo único bonito que tenía para mí era el casco histórico con la catedral. Pero más que eso no había nada más que ver. Eso sí. Foto de calle hice un montón. Por ejemplo en esta zona que había unas cabezas de maniquí en las ventanas. O la luz que justo caía en forma de V en la esquina. Y si os preguntáis por qué esta zona negra en muchas fotos. Pues básicamente es porque me quedé corto revelando. Y bueno en verdad estoy tirando bastantes fotos. Creía que no iba a tirar tantas. Pero ahora como está el sol puramente agresivo y con ISO 800 está tirando bastante chulo. Y sobre todo donde más fotos hice fue en la plaza de Aquisgrán. Que saqué esta foto de unos ancianos tomando un helado. Que me flipó cuando la revelé. También se me cayó la cámara al suelo y se la bolló el parasol. Y el telemetro se quedó un poco bizco. Así que F por la BSA R. Pero encontré un lugar donde vendían carretes. Una tienda de fotografía especializada. Y obviamente tuve que entrar y pregunté por los precios. Vamos a ver si tienen carretes o no. No sé si habrá. Tienen ahí el Kodak Gold, el Color Plus y todo esto. Qué caro. Hostias, estos han vaciado los DMs. Teniendo foto de R3 no voy a gastarme más dinero. Madre mía, eran carísimos. Ya me parecía una locura pagar todo eso por un paquete de tres Kodak Gold. Ya por ahí no paso ya, eh. Estaba ya devastado con tanto precio caro. Era mentira lo que decía eso ya de que Kodak Gold a 12,90. O sea, lo ponía pero luego nunca había lo que prometían. Era todo una estafa. Los alemanes habían arrasado con todo. Así que sinceramente es imposible encontrar carretes a un precio de chollo ya en ningún lugar. Mi conclusión es que sí. Obviamente, Foto R3 es el mejor sitio para comprar carretes en España. Y que sigue intentando dejar unos precios más o menos económicos y asequibles. Aunque obviamente la foto analógica es algo caro. Así que como no, os dejo por aquí un 5% de descuento con el código JAIMER3 en vuestro futuro pedido. Y si hacéis una compra de más de 59 euros, creo que además tenéis el envío gratis. Así que si queréis comprar carretes, esa es mi tienda de confianza. Es una manera también de apoyar al canal usando el código. Ya tocaba volver al aeropuerto y faltaba la prueba final. ¿Qué harían los alemanes con mis carretes? Vale, estamos llenos al aeropuerto de Dusseldorf. Y la idea es ver si me van a pasar los carretes o no. Vamos a ver qué tal, a ver cómo son mis amigos alemanes. Así que llegué ahí y el control era súper chiquitito. Y yo estaba preparado para volver a ser el señor quejándose de los rayos X. Así que obviamente volví a pedir la revisión manual, esta vez en inglés. Y el señor llamó a un policía que había ahí. Ven aquí Tobías, que hay que revisarle el equipaje a otro moderno que se cree artista por hacer foto analógica. Y la verdad que no le pusieron muchos impedimentos. Se los llevaron, los revisaron, hicieron la prueba de bombas y todo eso. Y todo ok, eso sí. El policía empezó a insistir constantemente que los metiese en la máquina de rayos X. Que él me aseguraba que no le iba a pasar nada. Y yo de verdad, señor agente, que sí, que yo sé que tú estás haciendo tu trabajo. Pero bueno, para mí son mis recuerdos y mi afición. Y lo siento, pero no quiero romperlos. Así que madre mía, en qué época se me ocurrió nacer a mí. Tenía que haber nacido hace 30 años. Suscríbete y considera apoyar estos vídeos con un super thanks si te lo has pasado bien. Así que los que queráis dejar vuestro grano de arena será bienvenido. Adiós, adiós, adiós. Muchas gracias por verlo. Chao, 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 chao.